Bienvenidos a este nuevo noticiero, hoy les voy a hablar de las 5 noticias más importantes de las últimas semanas en cuestiones financieras, bancarias, económicas, tecnológicas y fintech. Les recuerdo que la noticia más comentada tendrá un video propio, no siendo más, vamos con la edición número 21 del noticiero de Tecto, así que vamos con el intro. La primera noticia del día es que Rappi actualizó la lista de espera para su tarjeta de crédito y ya empezó a repartir rechazados. Varias personas reportan que Rappi ya ha estado revisándoles en Datacredito. Si Rappi te revisa en Datacredito significa dos cosas. Primero, que probablemente si ya tienen la tarjeta te suban el cupo y si no tienen la tarjeta probablemente te la vayan a ofrecer. Bueno, aunque algunas de las personas que les están revisando en Datacredito a los pocos días les está saliendo ya el rechazado, cosa que yo no había visto tan seguido. Yo había visto que la tarjeta de crédito de Rappi se la estaban dando a casi todo el mundo, menos a personas que tenían reportes negativos. Pero ahora a personas que nunca han tenido historia de crediticia, que no tienen reportes negativos ni nada, ya les están negando la tarjeta. Veo que pues, Dios mío, como que sus parámetros y sus variables como que ya se empezaron a cuadrar, a calibrar y ya empezaron a ver qué tipo de gente hay en este hermoso y bello país. Eso significa que Rappi va a empezar a entregar muchísimas más tarjetas por día. Yo creo que van a lograr igualar a Nubank, van a acabar la lista de espera y va a llegar a un punto en el que te dicen directamente desde la aplicación si te dan o te rechazan la tarjeta. En el video de fin de año que te manda Rappi o que le manda Rappi a todos sus clientes, se dejó escapar un fragmento donde se indica que habrá una nueva Rappi. Cuenta. ¿Cómo estás? Me alegra mucho que hayas aceptado esta invitación para que juntos veamos cómo sacaste provecho a tu RappiCard. Empecemos por el cashback. Ya hemos entregado a nuestros clientes más de 33 mil millones de pesos en dinero en sus cuentas. ¿Para ti fueron? Te hemos acompañado en muchos momentos. Compras. ¿Recuerdas la primera? Desde entonces nunca hemos dejado de estar para ti. Esta es la cantidad de veces que has hablado con tu personal banker. Escríbele siempre que necesites. Él te ayudará a cualquier hora. O si eres como yo, que prefieres hacer todo desde el lab, está bien también. Ahora hablemos de lo que ha llegado este año. Rappi llegó para que puedas seguir ganando cashback sin llevar la billetera. Además, para que tengas más flexibilidad, ahora puedes cambiar las cuotas de tus compras como quieras, cuando quieras. Como ahora. Pronto conocerás la nueva Rappi Cuenta. Una cuenta gratis, donde tu dinero no pierda el valor y con una tarjeta de débito Visa, aceptada en todo el mundo. Nos alegra mucho haber estado ahí, acompañándote en el manejo de tus finanzas. Por un año más de beneficios y promesas cumplidas. Que tengas un lindo viernes. Esperemos a ver con qué nos salen. Yo no me atreveré a decir nada. Mis fuentes no saben qué decirme. Yo, en lo personal, no sé qué decir. O sea, fue intempestiva la información. Lo que sí me han dicho mis fuentes es que se huele una nueva tarjeta de crédito Visa Infinite de Rappi. Y esta tarjeta va a ser metálica. Dato curioso, va a tener cuota de manejo, pero la cuota de manejo te va a dar beneficios en Rappi, como por ejemplo, Rappi Prime y yo no sé qué. O sea, la cuota de manejo de esta tarjeta va a darte beneficios en Rappi. Han estado encuestando ya a varias personas en Colombia y en México sobre cómo quieren que sea la nueva tarjeta de Rappi o algo así. Están haciendo como pruebas. Están mostrándole a la gente diseños de las tarjetas. Como a ver cuál te gusta más, cuál yo no sé qué. O sea, con el nombre de un banco ficticio y todo. Pero ya lo están haciendo ahí. Así que por ahí se ha estado oliendo el cuento. También se sabe que la tarjeta de crédito puede ser Infinite y puede ser Metallica. Entonces, ahí se las dejo. Hasta ahí se las dejo. Ya les había dicho antes que Rappi estaba implementando en su aplicación hacer avances directamente desde la tarjeta de crédito hasta la Rappi cuenta desde la aplicación sin necesidad de ir a meter la tarjeta de crédito al cajero. Entonces, también eso lo están implementando. La siguiente noticia del día es que NU también está sacando reporte de final de año. Y no solamente NU, lo han estado sacando todas las empresas, todas como las fintechs o empresas tecnológicas. Mercado Libre sacó su propio resumen del año. NUANG sacó su resumen del año. Ahí lo están viendo en pantalla. Rappi lo sacó. No sé quién más me hizo resumen. Pues Spotify y así sucesivamente. Entonces, muy bien por esas empresas. NUANG saca su reporte de final de año y sorprendió a muchos porque, Dios mío, hemos visto cosas de cosas en el grupo de los NUAMBRIENTOS. Digo, de los fanáticos de NUANG. La tercera noticia del día es que empiezan a aprobar las tarjetas LEAL. Muchas personas ya están indicando en los grupos de distintos youtubers. Simón, el mío, que... ¿Cuál es el otro? Junior. Junior, por Dios, me olvidó. Junior. Están empezando a indicar que ya les están aprobando la tarjeta LEAL. Y hay algo muy curioso de esta tarjeta y es que la están aprobando como las tarjetas de Apple. Las tarjetas de Apple de la vivienda, la tarjeta de Apple de la vivienda, tú la pides directamente desde la página de iShop o desde Mac Center. Y ahí mismo te sale la aprobada, tengas o no cuentas, tengas o no tengas cuenta en la vivienda. También el método de aprobación es muy similar a las G0 que ofrecen mediante David Plata. Así tú no tengas una cuenta con Bancolombia, con la vivienda, te sale como, ah, te hemos aprobado tanto, escoge el cupo y ya puedes iniciar sesión en la aplicación de la vivienda. Exactamente así están aprobando la tarjeta de crédito LEAL. Entonces, para que sepan, es una aprobación similar a la de Apple y es una aprobación similar a la de G0 mediante David Plata. Yo les había dicho que esta tarjeta no se la van a dar a todo el mundo, que si te dieron la de Rappi es muy probable que no te den esta de LEAL. O sea, si a ti no te están dando ahora mismo la G0, es muy probable que no te vayan a dar la de LEAL. Así que no te vayas a ilusionar porque David Vienda, David Vienda es muy agradecido, David Vienda es muy bueno para empezar a repartir preaprobados por todo lado. Pero si David Vienda a usted no le tiene confianza, usted no le va a soltar nada y es muy probable que a usted no le suelten esta tarjeta LEAL. Ahí les he estado dejando en pantalla fotos de la tarjeta, del packaging, de todo. La cuarta noticia del día es que Wallah habilita la recarga mediante PSE y la autenticación con huella. Wallah sigue dándole palo a otras billeteras. Los argentinos llegaron, pero hemos dicho que andó hasta con el nido de la perra. Después de traer una tarjeta de EBITO Mastercard gratis, que tiene muchos descuentos y han negociado muchísimas promociones. Ya puedes pagar servicios, hacer recargas desde la aplicación, puedes agregar funciones de la tarjeta, puedes bloquear la tarjeta, mirar los números de la tarjeta, es una maravilla. Aparte de ello, sortearon el cierre de Vía Baloto, que era su principal aliado. Se aliaron con Efecti, no cambiaron tarifas, no hicieron nada, o sea, lograron sortear muy bien el golpe. Habilitaron los retiros y habilitaron las recargas mediante Efecti, en puntos físicos, en corresponsales. Estrenaron un datáfono, estrenaron un link de pago. Ahora le añaden autenticación a la aplicación mediante huella y la opción de recargar la cuenta mediante PSE. Entonces, ¿qué sigue? Apple Pay, es muy probable que siga Apple Pay para esta billetera, sería la primera billetera en Colombia con Apple Pay. Eso es darle palo, pero horrible, o sea, un palo terrible a las demás billeteras. Aparte, por ahí dicen que punticos, punticos Advantage, los podrían traer a Colombia. Recordemos las tarjetas de crédito Colpatria Advantage, entonces le dan esos puntos. Wallah podría dar unos puntos similares. Y la capacidad de invertir mediante la aplicación. Esperemos con que nos sorprenda en este año 2023. Y pues nada, felicitaciones a Wallah. Próximamente unboxing y reseña del datáfono Wallah BIS en este canal. Y la quinta y última noticia del día es que Coin llegó a Efecti. Esta billetera ya tenía corresponsales bancarios disponibles para tus movimientos, Reval y PTM. Ahora se añade, Efecti, casi 20 mil puntos en Colombia para consignar y retirar dinero de Coin. La verdad me parece una maravilla y es de agradecer estas nuevas integraciones. Todas las billeteras se están poniendo las filas para estrenar nuevos servicios y esto me parece excelente. Yo creo que le quieren competir a Neki por la mala fama que se está creando cayéndose a cada ratito. Entonces me parece muy bien, me parece excelente esta nueva opción que tiene Coin. Antes habían añadido que pudiera recibir giros mediante Western Union. Ahora tenemos esto de Efecti. Entonces se está poniendo completa la aplicación. Muchísimas gracias por ver este video y pues nada, compártanlo, mándenselo a sus amigos y pues nada, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.